Miren nomas de que donde estoy, y el arbolote, muy bonito recorrido Muy muy bien Miren este es el, el centimela, 11 metros de alta Vámonos, bueno vamos a continuar después de la foto de este bonito lugar Continuamos aquí con las curvas Si, nieve arriba Si ¿Qué teras se ve? Allá no quedas picos Pero hasta allá no vamos a ir o si Hasta allá vamos a ir o si creo No Hasta allá no llegamos a los pinos Aquí nomas es ir ahí, o aquí está el monoroco Pues aquí se ve luego, pero Hasta allá es donde están los otros árboles más Porque fue el primer mes Si, que se ve cerca, pero estamos rodillas, rodillas Sí, es cierto, porque estas son las curvas más facilitas Según el mapa vienen las más grandes Ya después de No, 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 no Sí, ya Y ahorita ya para arriba ya no hay tanta Pero tenemos que subir pues todo esto A la cámara, agárrala, agárrala Acá, acá Mira que todo esto que... Ay, qué destrozo No, hombre Todavía te faltan las buenas Mira, esto no es nada Esto no es nada Y luego yo no me gusta Y luego me voy a ir Uh, apenas vamos a mil pies Like this Yeah Eso es fuerte, subiótos mil No, no No, no 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 Mira las montañas Es porque ustedes fuertes Y siempre te movías Y estabas pesado Y estabas pesado Y se te lo lepías Y no nos pascias Te assיט Qué Lo No vamos... Hormigas. Sí, hay mucha gente. Baby de venida. ¿Qué están viendo? ¿El Moro Roca? Ahí está el Moro Roca. Ah, ya me cansé. Sí. Sí, pues por acelerar, freno, acelerar, freno, acelerar, freno. Esa canción de la octa, mueve, mueve. ¿Ven? Es difícil. ¿Ven? Bueno, pero ahí despacito, despacito. Ya casi llegábamos, ya me falta media hora, pues. ¿Ves? Se miraba bien cerquitas. Es que lo que voy a quitar es un perro de hielo de hielo. Llevamos 25 minutos de... ¿De curvas? De ahí del pendicillo ese, me gustaban. Sí, mira, ya pusieron aquí ese metal no estaba. No, ¿verdad? Sí, 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 no estaba. Tal vez ese era lo que estaban haciendo la otra vez. Sí. 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 Muy feo. Muy feo. 5,000 bits. ¿Llevamos 5,000? Ajá. Vean, sueltan pues 5,000 y ya llegamos. ¿Son 10,000? Creo que... Ustedes saben que veo que como... 2,000 o... O 3,000 metros. En pies pues son como 10,000, ¿no? 10,000, ¿no? 10,000, ¿no? 10,000, ¿no? 10,000, ¿no? 10,000, ¿no? Pero yo creo que hasta la cima después de las montañas. Ya vamos llegando aquí a lo alto. Mira. Y entonces todo se quemó, mira. Sí. Híjole. No, pues con razón. No dejaron entrar. ¿Cómo íbamos a pasar por Akira? No vamos. Mírenos, qué tristeza. ¿Vale? Pues con razón. No, ni siquiera. Así estaba bien la primera vez. Vemos a Jose Myris. ¿Te acuerdas? Sí. Es un incendio. ¿Cuál es el incendio? ¿Qué? Por eso les digo, hay que aprovechar como tenemos todo esto y mirar, porque no sabemos que el día de mañana vamos a mirar más si un día no desaparezca el mapa. Miren, así se quemó este secuelo, ¿ves? No se quemaron, no se quemaron, no se quemaron un poquito de abajo. Aquí no les hacía el juego. Por eso lo estaban protegiendo más de abajo. Aquí la entradota está ahí. Sí, nomás se quemaron un poquito de abajo, pero ya no, continuaron para arriba. Hasta eso son buenos. No, mi hija iba a ir bien cansada, ya maneje, maneje, no hombre. Pero hija, ¿qué? Javi. Iba a ir bien cansada. ¿A la hora de ir allá? Sí. Maneje, maneje, pobrecita. No quiere que maneje, yo. No, tú no. A ver, nomás. Todo gacho el incendio. No, pues ya es que droga y me mucho va en un mes, un año. Museo Closed Tuesday and Thursday. Ah, está abierta entonces. Oh, sí. Sherman Dream. Chachi. Chachi. Es el lechito a la casa. Don María. No, no. Dale chicle. ¿Una otra vez? ¿Quieres chicle? ¿Quieres chicle, tú? I didn't know. I didn't know it helps. Yeah. No, no, no. No, no, no. ¿Quieres chicle? No, no, no. Ay, qué le nieve. ¿Nichto está haciendo? con la tormenta de nieve no crees que iba a estar todo lleno no es tiempo aquí, aquí, aquí si es por ahí no? no, allá donde está la casita aquí es para acá si, ya no me haces compas si quieres ir a chingarte las tortas aquí es el museo aquí es bueno, pues hemos llegado aquí a los arbolotes de secoya después de 40 minutos de puras curvas miren ese arbolote qué hermosa deje mi arrimo allí para que vean cómo está más que de lejos se ve como que no está no está grande pero aquí de cerquitas miren miren nomás miren nomás de aquí donde estoy y el arbolote miren ya va para arriba y es uno de los de los más chicos ahorita vamos a ir a ver los más grandes bueno, ahí está otro allá están tres muy bonito el recorrido miren nomás amigos ese que está acá miren la casita ahí cómo está el museo que está allí pero ahorita va a pasar un carro fíjense cómo está de ancho unos árboles muy 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 altos muy muy bien aquí se ve más grande a ver a ver a ver a ver a ver Miren este es el sentinela Tiene 2200 años de vida Tiene 12 metros de ancho Miren este es el algodón Súbelo para arriba Miren este es el algodón Miren este es el algodón Para disfrutar del paisaje Miren este es el algodón Unos troncones de secoyas Miren nomas Un tronconón Los troncotes Por acá está un camino Bueno amigos pues hemos llegado al Moro Rock Miren Y ahorita lo vamos a subir ¿Verdad? Entonces lo vamos a intentar Vamos a intentar subirlo Según son como a unos 350 escalones creo Vamos a estar tirados Miren 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 Miren